¿Siete hijos o qué? ¿Quién? Pues mi papá, mismo que tú ¡Me hace enojar! Mi papá es hombre y te lo demuestra ¡Aaah! ¡Ponme la repetición! ¿Dónde está su papá? ¡Nebrosis! ¿Cómo lo como yo? ¿Por qué no dices públicamente que su papá es gay? Dilo, dilo ¿A ti te consta? Es suetita Es como la Carmela Es homosexual Por eso no puedo ver a los homosexuales, chavona Lárgate Lárgate tú, maricón Tranquilo, señor Tranquilo, pues qué, no empieces a decirme nada ¿Qué haces en las mañanas cuando te ves al espejo? Las mañanas, yo no los conozco las mañanas, chavona Yo me levanto a las tres, cuatro de la tarde ¿Es un problema o qué? Por eso tenemos tantas quejas, no vas a recoger la basura Son de mis trabajadores, ¿no los viste ayer o qué? No les pago No les pago, ¿cómo no les voy a pagar, hombre? No grites No grites, idiota Tú cállame Ya, ya, Carmela, cállate Cálmate Pues cálmate, ¿para qué me hace enojar? Que si me hice, no me hice Está todo apaleado No le vayas a hacer Está todo apaleado No le vayas a hacer calzón chino No, no, no No, 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 no Señor, chavona Huye, huye Huye, ni mal Ah, que la... Calzón chino, no No, no, no Véjelo, véjelo ¡Pullo de los buenos! ¡Háganlo! ¡Qué asco! ¡Traga mi chile! ¡Háganlo! ¡Gracias!